Conocer, confiar y clamar son tres verbos que definen este evangelio en el día de hoy. De alguna otra forma, el ciego ya había oído hablar de Jesús, ya porque le dice hijo de David. Entonces ya eso tiene un conocimiento sobre Jesús. Y cuando yo tengo un conocimiento sobre Jesús, también confío en esa persona y también clamo insistentemente.